Hola Gamey, estamos en un nuevo video y el día de hoy estamos aquí en Clash of Clans Y pues, quería decirles o informarles que ya voy a estar subiendo videos así Como están viendo ahorita en pantalla, porque descargué una aplicación y miren como se ve No se ve así todos mis dedotes aquí, ay como se mueve Y pues, pues como primera cosa pues quería decirles que ya voy a subir como Minecraft de Pocket Edition O Clash of Clans, o Crash Royale, o otros juegos que podemos hacer series, como otro que tengo por aquí Y pues ahorita les quería enseñar mi base porque, a ver que opinaban sobre, que podría cambiar sobre mi base O si está bien así, o si quieren que mejore algo, pero ya todos los de mi clan Que están aquí, me han dicho que, que mejore... que primero mejore y luego sube al ayuntamiento Pero como yo me gusta subir al ayuntamiento porque quería tener el cuartel, pero ahora veo que es una basura Porque solo tengo esbirros y estoy en feyotes, pues no más eso Bueno gamers, pues este es un video solo de información cortito para que, para que vean lo que he hecho hasta ahorita Y porque he estado inactivo porque mi Xbox se descompuso Y por eso no he subido videos de... de... pues de los Xbox Ya en que dije que iba a hacer una serie de GTA y pues por eso no la pude subir Bueno gamers, espero que les haya gustado y adiós